Vamos chicos Caminando, caminando Hola Gracias Vamos a ponernos nuestra mascarilla Caminando yendo transported Caminando Caminando Hola Hola Cecilia Chacón, candidata a Sambova Adelante Cecilia Chacón, candidata a Sambova A ver, para acá el amigo, creo. Acá estamos todos. Acá está, ¿verdad? Por aquí, por aquí, ¿verdad? Ceci. 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 Ahí está, Doricha. No, no te voto. Mandila acá, mandila acá. No, 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 no. a ver, míreme, míreme para acá a ver, pon el sapón hacia atrás, ahí, acá aquí, aquí, aquí ¿dónde hay más espacio? no hay mucho espacio Carlos, Carlos, tú atrás de ella acá, 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 ven, ven uno, dos, tres, vamos, eso, dedito, dedito dedito, trae, 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 una más, una más Carlos, no te muevas de ella la cultura alcaldesa a ver, qué decimos todas las fronteras ¡Para! 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 Esa es la dinámica, ¿ya? todos atrás por acá por acá por favor claro carajo ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Oh. Gracias. Gracias. Aprovecho, aprovecho. Aprovecho. Buen día, buen día, vecino. Aficina de Chacón, vecina. Gracias. 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 Ahí le estoy dejando. No voy a llamar, ¿eh? No voy a llamar, ¿eh? Ah, no, pero una foto, una foto a los tres. Una foto a los tres. Vamos a ponernos acá. ¿A dónde, acá? Por la fruta, por allá. Me llevo tu chef. ¿Qué trae trae? Uno. ¿Le saca la bandida? Sí, la meto en la bandida. Una paja colombiana. ¿Es de tu tercer hijo, Cecia? Uno, dos, tres, va, va. Ahí está. Gracias. Cecia, como que el muñeco no te ayuda. Como que el muñeco no te ayuda. ¿Ah? Vamos bien, voy. Poracaksito. Eh. Primero... ... Foiis, pues, bajamos así... Claro. ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para acá? La entrega volante La entrega volante La entrega volante